Escucha muy bien lo que te vengo a decir, maldito fachita, nacionalista Que lo que te crees es venir y decir que eres superior a cualquiera que ha de vivir En este país se suele decir que no hay fascismo y eso no es así Este fascismo se esconde aquí con el nacionalismo que no deja de seguir Algunas maturas quedan por ahí Nacionalista de mierda no eres superior, no es únicamente un pobre perdedor Nacionalista de mierda no eres superior, no es únicamente un pobre perdedor No se manipulen, hay que renunciar, judo es por todas a la nacionalidad Imponen proteger a seres cosas la igualdad, imponen barreras que les costan la libertad En nuestro trabajo lograr la igualdad y que todos como hermanos vivamos en libertad Nacionalista de mierda no eres superior, no es únicamente un pobre perdedor Nacionalista de mierda no eres superior, no es únicamente un pobre perdedor Nacionalista de mierda Nacionalista de mierda no eres superior, no es únicamente un pobre perdedor